Autoridades de Celaya informaron que el nuevo modus operandi de los delincuentes es arrojar estrellas ponchallantas fabricados con varillas y clavos, obligando a los conductores a detenerse, aprovechando para asaltarlos y robar sus pertenencias. El lugar donde han encontrado una gran cantidad de ponchallantas es en la carretera Celaya-Juventino-Rosas. Autoridades aconsejan no transitar de noche y en caso de tener un neumático dañado, no detenerse hasta llegar a un lugar más transitado. Autoridades de Celaya